Porque mandó a traer al neurólogo y cuando el doctor Hugo, así se llama el neurólogo, cuando nos dio a ella, él me dijo, señora, momento, no llore. Yo sé que las personas a usted le echan la culpa. Las personas le pueden decir que usted no es buena mamá, que usted no puede corregir a su hijo, pero lamentablemente no todos viven lo que usted está viviendo. No todos utilizan el zapato que usted lleva. Bueno, me encuentro con la mamá de Pablito. Les quiero comentar a todos ustedes que gracias a una doctora, ella trabaja en el hospital regional de aquí de Quetzaltenango. Pues nosotros logramos contactarnos con ella para que pudieran recibir a Pablito. Y pues lo recibieron el día lunes. Ya llevamos tres días aquí, ya lleva tres días aquí Doña Chona con Pablito, porque lograron aceptarlo y lo dejaron internado para que lo pudiera ver un neurólogo pediatra y para que le tuviera pues ahí viendo exámenes y todo. Doña Chona, ¿cómo va el proceso de Pablito ahí en el hospital? Bueno, pues la verdad, nosotros acá venimos desde el día lunes. Gracias a Dios y gracias a la doctora Alejandra, es verdad. Gracias a ella que dio la bendiga. Yo le pido mucho a Dios que la bendiga grandemente, porque realmente no todos hacen eso, de prestar su tiempo y colaborar con uno. A pesar de todo lo que nosotros hemos estado pasando por Pablito, hemos rebotado donde quiera. Yo creo que ustedes son testigos, también se han dado cuenta de los videos que han subido. Pues hoy estoy muy contenta porque gracias a Dios y nos recibieron acá, por esta doctora estamos acá. Y bendito Dios, los médicos también son muy amables, tienen un corazón grande. Gracias a Dios, Dios sabe lo que hace. Yo lloro de alegría, no lloro porque quiera llorar, por lamentablemente cosas que pasamos, pero yo le pido a Dios que Dios me ponga, que Dios haga que yo sea fuerte, porque tanto como él me necesita, me necesita mi papá igual, he dejado a mi papá, pero yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza. Pues gracias a Dios, con Pablito, pues acá nos están atendiendo. El día martes nos le hicieron la encefolograma, encefolograma, pues lo vieron un poco complicado ahí, según yo, verdad, lo que entendí a los médicos, pues nos hicieron una orden para llevarlo el día de ayer a sacarle el examen... Resonancia magnética. Resonancia magnética. Pero lastimosamente él no se dejó, entonces lo tuvimos que sacar de nuevamente y nos trajeron de nuevamente para acá para el hospital y lo dejaron para hoy. ¿Por qué no se pudo? ¿Él, Pablito, no dejó? No, él no se dejó porque así como es él muy eléctrico, él es imperativo y todo eso, entonces él no se dejó. A la hora que se acostó, él se pudo ser agresivo, entonces no se pudo hacer nada. ¿Comenzó? Y comenzó él así. Incluso hasta aquí en el hospital, a mí me vino a pegar e incluso le pegó también a una doctora, pero gracias a Dios esa doctora tiene un corazón noble, porque no todos los doctores son así. Gracias a Dios. Yo sí tenía miedo, tenía miedo a volver a rebotar nuevamente porque de lo que nos ha pasado. Usted me comentaba que usted se puso a llorar cuando el Pablito le pegó. No se puso a llorar porque yo decía, Dios mío, no es posible que me vuelva a pasar lo que nos acababa de pasar allá con el doctor que fuimos en privado, pero bendito Dios, a tiempo la doctora que nos atendió, ella dijo, no, vayan a traerme, allá anda el neurólogo y tráiganselo, por favor. Y gracias a Dios, gracias a esa doctora, que también ella colaboró porque mandó a traer al neurólogo y cuando el doctor Hugo, así se llama el neurólogo, cuando nos dio, él me dijo, señora, momento, no llore. Yo sé que las personas a usted le echan la culpa, pues personas le pueden decir que usted no es buena mamá, que usted no puede corregir a su hijo, pero lamentablemente no todos viven lo que usted está viviendo, no todos utilizan el zapato que usted lleva. Yo le agradezco a este doctor que es un amor de Dios. Él me ayudó, incluso me habló cómo hablarle a Paulito, porque también cuando él esté tranquilo, aunque él camine, vaya por allá media vez, no está agrediendo a nadie. No tengo por qué hablarle o regañarle mientras que no esté haciendo algo grave. Pero gracias a Dios, en ese momento cuando él vio, él lo agarró, incluso le iba a pegar a él y yo me metí porque yo lo que no quería es que golpeara a él y que me pasara lo mismo. Y gracias a Dios, y él me dijo, no, no tenga pena mamita, hágase usted para allá y yo me voy a encargar de Paulito. Y va a ver cómo Paulito se va a comportar. Y sí es cierto. Él en ese momento me mandó, me dijo, vaya, y nosotros agarramos aquí al niño. Y yo tuve que salir afuera del hospital a comprar medicamento que no hay acá. Yo tuve que salir a comprarlo y le dieron, le dieron esa pastilla y bendito Dios, me siento muy contenta. Como les digo, esas mil lágrimas son de felicidad. Porque por fin estoy encontrando algo bueno sobre mi hijo. O sea, que esa pastilla tranquilizó Paulito. Lo tranquilizó. Yo pasé todo el día ahí tranquila, incluso él se la pasó como durmiendo. Usted me comentaba que él tiene como ataques de ansiedad. De ansiedad, sí. Tiene ataques de ansiedad. Entonces me decía el neurólogo de que él no es una enfermedad que él tiene, sino que es una ansiedad que él tiene. Y todo eso tiene modo y tiene carácter. Como a que él vaya bajando volumen de eso. Entonces le dieron, pues gracias a Dios ahí he estado tranquilo. Y el día de hoy que salimos nuevamente para ir a hacerle el examen lo tuvieron que sedar. Pues lo sedaron tranquilo, él estuvo tranquilo, colaboró porque él ya no se puso así como él se pone. Pero lastimosamente ya cuando le hicieron lo primero y cuando le hicieron el aparato estuvo bien. A la segunda vez que se lo iban a hacer él empezó a sacar espuma en la boca e incluso se empezó a meñear la mano. Pero él estaba sedado. Lo sedaron lo sedaron para hacerle la resonancia magnética. Exactamente. Eso fue hoy. Eso fue hoy. Hoy jueves. Ajá. Eso fue hoy. No le cayó bien el sedante. Me imagino porque empezó a reaccionar así y entonces yo le tuve que hacer señas en el video porque el doctor estaba así en el otro lado y ellos entraron rapidito y incluso me dijeron señora estuvo bueno para que se fijó. sí le di y apagaron luego el aparato y encendieron las luces y lo sacaron de ahí donde estaba metido cuando vieron si Paulito estaba sacando espuma y como que le empezó a dar así un hipo como un hipo y entonces ya no se pudo hacer nada. Entonces el doctor dijo que así daba pena que ya no lo podían tocar. mejor que lo sacáramos de emergencia para el hospital y que ahí lo revisaran rapidito porque es lo que urgía que a él lo vieran y pues así fue lo que pasó. O sea que se siguen complicando las cosas respecto a la resonancia magnética no se ha podido hacer ¿verdad? No, no se ha podido pero yo confío en Dios yo confío en Dios de que de que si se va a lograr con Paulito no importa el tiempo que yo esté acá pero como le digo yo me siento triste por mi papá porque a mi papá lo tengo allá no lo veo incluso a él me dice si estoy comiendo pero es mentira porque mi nena me dice no quiere comer dice que hasta que usted venga yo no sé cuándo me voy no sé cuándo me voy pero yo sé que primero Dios con Paulito voy a recibir buenas noticias que solo entramos y le pusieron oxígeno para que él reaccionara del sedante y gracias a Dios fue reaccionando lentamente y ahorita él se quedó bien dormidito está bien dormido y después dijeron que le van a hacer para ver si no para sacarle una flema que él tiene en el pecho entonces lo van a pero eso va a ser ahorita por la tarde entonces vamos a esperar le van a sacar la flema porque puede ser por flema puede ser por flema puede ser por flema que él tiene ajá ya porque por el sedante dice que no nada que ver doña Chona como se está comportando ese hospital como lo ve usted a diferencia de otros lados donde hemos ido mire gracias a Dios yo como lo digo tanto como los médicos y el hospital para mí tienen buena referencia porque acá atienden bien son bien atentos y ahí están cada ratito las enfermeras como están si están durmiendo si no tienen ninguna complicación bendito Dios está la mejor atención acá en este hospital de Quetzalten no la verdad es que si mucha se puede decir así que de los hospitales que mejor son de aquí de Guatemala el de Quetzaltenango es el mejor aquí es que nosotros tenemos referencia de que si son atentos para atender y los regañan si no si no se ponen pilas exactamente no se ponen ¡Gracias!